qué tal amigos y amigas de youtube les habla una vez más su amigo doctor roger y bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de un tema muy importante así como dice el título de este vídeo sobre la alopecia la pérdida del cabello y cómo hacer que este cabello que perdiste te vuelva a crecer acompáñame para verlo bueno quiero compartir con ustedes un producto el cual a mí me ha funcionado muy bien recuerden que mi canal usamos productos vemos si tienen resultados y publicamos los resultados así que podemos tardar pues algunos meses en probar ciertos productos y al final de cuentas da un dictamen ahora del producto que quiero yo dar un dictamen y hablarles es de este producto que tengo aquí en la mano es este botecito el cual se llama regubia regubia la verdad es un producto que yo no esperaba mucho lo compré solamente un poco esperanzado al leer que ha tenido mejores resultados que el excelera y entonces yo estaba entre comprar el excelera y comprar el regubia al final me decidí por el regubia porque contacté a algunas personas que usaron este producto el regubia verdad y me comentaron pues que si les dio resultados e inclusive me pasaron fotos las cuales también se las voy a publicar para que vean las fotos de estas personas que usaron también regubia pero primero vamos a ver mis fotos quiero que vean mis resultados vamos a ver los resultados de una vez porque a eso venimos a ver resultados vamos rápidamente a las fotografías aquí vamos a poner la foto del día cero antes de usar regubia ahí está la foto del día cero vemos como mi cabello está pues menos poblado vemos como me tengo menos cabello obviamente comparado ahorita vemos también que hay un mechón extraño ahí saliendo para acá como que es parte de este partido pero se viene para acá para cubrir la entrada el punto es que si quitamos ese mechón esa parte se ve súper mega pelón una súper mega entrada yo diría pues ahí está día cero cómo está mi cabello está pues normal se podría decir que no me estoy quedando pelón 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 verdad pero tengo unas entradas un poco marcadas y aparte podemos ver esta parte de la frente como ya hay unas zonas pues que se ve en blanco no se me ve el coco ahí y obviamente ya se está perdiendo el cabello en esas zonas un cabello más delgado verdad no olvidemos amigos se acuerdan que dije que usaba un champú de caballo pues lo dejé de usar porque la verdad ni resultados veía no vi ningún maldito resultado a veces algunas personas les funciona porque otras han dicho que sí les ha funcionado pero a otras no yo soy de las que no les funcionó que inclusive sentí que se me cayó un poquito más el cabello no sentí realmente ningún cambio significativo sinceramente entonces yo no quiero decir que el champú de caballo no funciona pero para algunas personas sí y para otras no así que tal vez tú seas de la que le funciona la que no funciona te quiere escalar cálate verdad yo no te lo recomiendo porque hay personas que se les cae el cabello después de usar el champú de caballo y también no compres cualquier champú de caballo también no vas a comprar el champú de caballo que ven en la veterinaria se me explicó bueno vamos a ver segundo mes bueno aquí pues prácticamente se podría decir que ya ha aumentado un poquito el cabello nada lo que hacemos es que no se ven muchos cambios significativos no podemos apreciar casi absolutamente nada más que ciertos bellitos ahí nomás pues prominentes ahí saliendo muy pequeños los podemos ver no están muy pequeños muy pequeños que inclusive parece que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo pero no sé si apenas lo estamos notando creo yo creo yo que esos cabellos no estaban ahí y veamos esta foto ver esta foto aquí esta foto muy significativa ese cabello como se ve delgado muy poco pues cabello en la frente la verdad es que se ve menos poblado y unos cabellitos chiquitos no los pueden ver como que apenas están formando pero es muy evidente aquí la pérdida del cabello vemos como realmente se está cayendo aquí y se está quedando pues despoblado vaya ya no ya no hay tanto cabello ahí esta es una foto muy significativa verdad ahora pasemos al tercer mes en el tercer mes ya vemos que mi cabellera está un poquito más pues grande ya más largo el cabello y podemos notar pues más cabellitos vean estos cabellitos y los cabellos tratan tratan los cabellos que estaban más delgados y más chiquitos que apenas están creciendo ya están agarrando su pinche pedo ya se ven más grandes una disculpa por las malas palabras ya se ven más grandes ya se ven pues con más forma si se peinan ustedes pueden ver las imágenes la foto más significativa es la de la frente vean como esos pelos esos cabellos esos vellitos como les gusten llamar están ya creciendo y hay unos que están como que apenas queriendo crecer pero ya están largos y esos esos yo no los tenía si estamos de acuerdo pero quiero que hará una cosa a partir de aquí de este tercer mes verdad a partir de este tercer mes fue cuando yo empecé a usar suplementos alimenticios que son vitaminas para el cabello y también empecé a usar un champú especial para el cabello el cual yo hice yo hice la fórmula yo y mi hermana hicimos la fórmula prácticamente mi hermana la hizo toda pues pero yo estuve ahí viendo como la hacía ayudando la fórmula pero bueno son plantas productos naturales es un champú que mi hermana hace la verdad que le queda muy muy bien y a partir de este tercer mes de empresa usar entonces yo creo que aquí es donde vamos a ver los cambios pues ahí están vemos la entrada vean eso la entrada se está haciendo todavía un poquito menos se está quitando ese recorrido se está disminuyendo esa parte de la entrada que se ve muy prominente y el recorrido que tenía prácticamente se está disminuyendo y no podemos dejar dejar pasar esto qué es los pelitos los cabellitos nuevos que nacen bueno después tercer mes vamos al cuarto mes al cuarto mes nada más tenemos muy poquitas fotos dos fotos de la frente porque para mí era más significativo entonces vemos como aquí en el cuarto mes ya se ve muy diferente hay más de esos cabellitos muy muy están muy chiquitos a ella por ahí y aparte los que ya estaban desde el primer mes que nos vimos y los del segundo pues están creciendo no o sea si hay unos cambios nos vamos rápidamente al quinto mes y en el quinto mes encontramos esto amigos la frente ya un poquito con más cabellitos los chiquititos acá que vemos bastantes algunos que otros y obviamente pues no dejan de crecer no y tenemos más fotos del quinto mes y aquí tenemos más fotos del quinto mes pero ahora sí como peinado no este sea como un quinto mes y medio me decido más y como esa sesión de fotos del quinto mes y medio peinado porque creo que el volumen que toma mi cabello aquí en esta parte se ve bien o sea ya el cabello se ve con más volumen ya el cabello se ve más tupido y pues las entradas no se notan obviamente se están tapando no por el tipo de peinado que es las tapamos pero quieras o no no se notan igual no es el mismo tipo de entrada que teníamos desde el mes pues desde el primer mes y si ha ido cambiando poco a poco verdad vamos a ir a las fotos de la frente las fotos de la frente para mí son las más importantes de todas quiero que hay una foto de la frente de esta vez de ese mes aquí está pues vean no más tengo una prácticamente es una nada más verdad y el último mes amigos y amigas de este último mes se los voy a presentar aquí está seis meses de tratamiento no solamente con reguvia reguvia también apoyo muchísimo en esto pero no solamente con reguvia aquí les voy a poner seis meses así quedó mi cabello seis meses más abundante más estúpido más fuerte más voluminoso más fuerza no sé como si fue un anuncio pero prácticamente sí amigos hay más más cabellitos pequeños los cabellitos que estaban muy muy largos y pequeños ya crecieron bastante y se acomodan mucho mejor con el peinado vean la frente prácticamente la frente mejoró muchísimo mucho cabellito pequeño mucho cabellito pues largo así delgadito pues pero que está en la frente mucho la verdad es que mucho yo yo opino que me ayudó muchísimo esto y estoy completamente pues agradecido no vean esos cabellitos y pues aquí les dejo unas fotos extras no es es un bonus para todos ustedes unas fotos luciendo mis cabelleras vean nomás esto es un extra para ustedes que me están siguiendo es de regalo si llegaste hasta el final son de regalo estas fotos te las regalo usas a donde tú quieras tu wallpaper usalos ahí en tu protector de pantalla usalos en tu protector de la laptop cuelga una foto ponme como Jesús el redentor como tú quieras usame a tu antojo te las dejo ahí te las dejo ahí porque llegaste hasta el final es una cortesía entonces amigos ahí está esto es repito una serie de vídeos de los cuales yo voy a hablar de productos para el crecimiento del cabello naturales y unos no tan naturales vaya pseudo o semi naturales porque prometen ser naturales pero de naturales pues no sabemos que tengan al final de cuentas no nos consta pero son naturales lo que sí puedo yo decir del reguvia porque este vídeo este primer vídeo trata sobre el reguvia principalmente yo la verdad le hice énfasis al reguvia y al final les voy a pasar unas fotos ahí se las voy a dejar le hice énfasis al reguvia porque este es 100% natural 100% natural de unas hojas y raíces que yo desconozco el nombre la única que yo me sabía aquí es la rosemary es la única que me sé de las que vienen aquí en sus ingredientes pero esta fórmula la verdad es que hasta tiene un olor como a natural no en serio se lo huele si huele como a viejito bueno bueno una disculpa eso fue un poco despectivo no quiero decir así esa palabra quiero decir como es que es que huele muy muy plantoso vaya huele como hierbas ahora sí que huele a hierba eso sí que no se los puedo negar verdad huele pues no huele mal verdad no huele hermoso pero no huele desagradable es un olor agradable la verdad que no que no desagrada verdad pero bueno aquí está reguvia estimulador del cabello y repara el cabello muy buen producto la verdad yo lo voy a comprar no pueden comprar por mercado libre creo que cuesta ahorita mil cien pesos envío incluido cuatro botes o sea que te pueden ajustar de cuatro a seis meses depende cuando te eches no abuses si te vas a comprar este bote sabes nada más son de uno dos tres cuatro si te vas a comprar este bote todo detenido un poquito de este bote no me echaría ven como me echo son cinco o seis como siete disparos pero en este caso miren pues yo me echo en todo el cabello no porque pues prácticamente ahí está entonces vas a adentrarte de cinco a seis disparos en la mañana y en la noche sale cinco a seis disparos en la mañana y la noche más o menos bueno más o menos finalmente no no sé no te dice cuánta cuánta cantidad verdad pero pues yo me estoy echando bastante cantidad porque pues ya supuestamente ya se había acabado pero no sé al final no al final sí ya ya se acabó ya se acabó se acabó se acabó ahora sí entonces amigos échense una porción regular no abusen verdad de cinco a seis disparos en la mañana y si quieren como que sea más fuerte puede echarse cuatro disparos en la mañana cuatro disparos a mediodía y cuatro disparos en la noche o sea cada ocho horas ahora sí que ya es es el criterio de ustedes verdad y bueno ya para concluir amigos recuerden voy a hacer más videos voy a hacer vídeo donde hable sobre los productos que ayudan al suplemento alimenticio obviamente tenemos aquí varios yo he tomado varios full caps estas unas gomitas para el cabello estas un poquito genéricas pero se ven buenas inclusive en estos tubitos de colágeno verdad o sea todo esto amigos lo pueden conseguir en walmart verdad o soriana y estas de lemon cochale pues por internet pero bueno ahí está y también hablaremos sobre los champús diferentes tipos de champús que he utilizado uno de ellos es este botica y miren claro que sí tío nacho quien no conoce al famoso tío nacho al abuelito al papá ahí está tío nacho listo entonces amigos esto es todo por hoy muchísimas gracias por ver mi vídeo la verdad es que yo estoy muy muy agradecido con todo esto que he estado haciendo de los vídeos y de aquí compartiendo mi experiencia una vez más con ustedes espero que les ayuden algo y que decidan pues por usar estos productos naturales yo seguiré hablando del crecimiento del cabello y al final un vídeo donde explique completamente todo lo que tienes que hacer exactamente todo pero ahorita vamos a ir hablando por producto por producto recuerden que es un canal donde probamos los productos y pues aquí está productos naturales casi naturales casi naturales ¿verdad? pero que nos ayudan y también recuerden que vamos a hablar sobre el champú de hierbas naturales que es 100% natural con la receta de mi hermana también bueno entonces si tienen alguna duda amigos no olviden de comentar comparten este vídeo comparten información y les voy a dejar las fotos de el regubia ¿sale? ahorita vamos a estar viendo en pantalla ahí está ahí están las fotos del regubia de otras personas que usaron regubia y les ayudó ¿no? si quieren pueden pausarla y me das con detalle obviamente si les ayudó a mi me está ayudando yo diría que si puedes usar un año completo regubia úsalo úsalo o toda tu vida úsalo no te vas a arrepentir por el precio vale la pena no te vas a arrepentir entonces muchas gracias por mi vídeo amigo hasta la próxima cualquier duda y comentario ya saben me hacen llegar nos vemos